Bueno mis amores, ahora vamos a continuar con ciencia y ambiente. Y el tema como tal, los cinco sentidos, que son la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Pero vamos a recordar un poquito, la semana pasada hablamos de tres de ellos, que fueron la vista, el olfato y el oído. Hoy vamos a hablar ahora del gusto y del tacto, ¿ya? El sentido del gusto nos sirve para poder percibir todos aquellos sabores, como por ejemplo tenemos acá el sabor dulce, como las golosinas, este sabor rico que sentimos con el sentido del gusto. También podemos percibir lo salado, lo salado también lo percibimos por el sentido del gusto. También podemos percibir el sentido de lo ácido, cuando comemos algo ácido, por ejemplo, el limón, ¿verdad? Es algo ácido. Y el amargo, como también tenemos aquí un guión. El guión, cuando lo queremos, eso es amargo. Entonces, estos son los cuatro sabores que podemos percibir por medio del gusto. Bueno, mis amores, ahora vamos a continuar con el sentido del tacto. El sentido del tacto lo podemos percibir por la piel, pero específicamente por las manos, ¿verdad que sí? Acá podemos percibir si algo está suave, si algo está liso, si algo está rugoso o áspero. Esto lo podemos percibir por nuestras manitos. Igualmente, también, cuando acariciamos nuestras mascotas, el perro, el conejo, eso lo percibimos mediante nuestras manitos. Igualmente, cuando un bebé o nosotros mismos agarramos la pelota o cualquier otro objeto que agarramos con nuestras manitos y lo manipulamos. Entonces, el sentido del tacto nos sirve para poder percibir todo con nuestras manitos. Agarrar, tocar, a ver si algo es liso, suave, áspero o rugoso. Y eso lo percibimos por nuestras manitos. Ahora, mi amorcitos, yo quiero, ¿verdad?, que ustedes me hagan esta actividad que está acá. Esta actividad quiero que ustedes me la hagan en su cuadernito. Si usted puede imprimir la hojita, ¿verdad?, y hacerme la actividad, también. Si la quieren copiar, está en su cuadernito, también igual. Como ustedes quieran. Pero quiero que me hagan esta actividad que está acá. Me manden una fotito al WhatsApp. ¿Ya? Los quiero mucho. ¡Chao, chao!